Cuando despiertes Cuando despiertes Cuando despiertes A veces te pienso, porque a veces te lloro, porque a veces no encuentro las palabras para decirte que eres todo. Si estás en mi mente, cada vez que respiro, porque a vida no muestra nada, no muestra todo. Por ejemplo, si estás en mi mente, yo te voy. Por ejemplo, si estás en mi mente, te voy. Si estás en mi mente, te sailor, porque a veces nos llevo mucho uno de sus aires y después me ayudaba a decirte que eres todo. ¡Oh, Marilena! Marilena, Marilena, Marilena... Marilena, Marilena... Marilena, Marilena... ¡Gracias! 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 ¡Genial! ¿Se lo aprendieron? ahora vamos a darle por un poquitito los glúteos los glúteos intenten, intenten otra vez nos desplodimos de ustedes muchísimas gracias señores damas y caballeros, muchísimas gracias el internacional Iván Robert, de todo corazón les desea muchas felicidades a ustedes felicidades, Julio César, señora Clara y a ser una nueva oportunidad gracias, buen mes